Hitos, abucheos e insultos. Es la llegada del expresidente de la Generalidad Francisco Camps a la Universidad de Elche, donde fue recibido así por medio general de jóvenes. Camps se dirigía a defender su tesis propuestas para la reforma del sistema electoral. Dijo sentirse feliz de estar allí e ironizó sobre los jóvenes que le abuchearon. Durante el trayecto, Camps pidió también explicaciones, disculpas y hasta el DNI a un manifestante que le increpó que se pagase los trajes. El hombre contaba así lo sucedido. Simplemente le he preguntado. Es suyo el traje o se lo han pagado. ¿Ya ha tenido usted un pequeño rifi? Sí, quiere que le dé mi nombre, mi apellido y el DNI. La tensión fue subiendo de tono y 40 agentes de la Policía Nacional tomaron los alrededores de la universidad, provocándose un altercado como este. Los incidentes se producen 24 horas después de la imputación del juez Garzón por el caso Gürtel. El propio director de la tesis doctoral de Camps, Vicente Garrido, le expetó a un estudiante durante un enfrentamiento que el magistrado es un delincuente y que por eso lo han condenado.